En la pista, lote número 40, son 11 machos de seba, el peso total para ellos es de 3.550 kilos, su promedio para cada uno es de 323 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 7 mil pesos por kilo, pesados a las 6 y 55 de la mañana, lote número 40